Real Sociedad y Getafe se vieron las caras en el Real Arena. Primera doble oportunidad, la deshace primero Arambarri y después David Soria. Los tiros fueron de Miquel Merino. Aquí penalti de Olivera que iba a lanzar y a transformar Miquel Oyarzabal con ese saltito que le permite detectar hacia donde vence el portero. 200 partidos para él. Primer gol como local de la Real Sociedad. Aquí pudo llegar el segundo. Paradón, desvío de David Soria. El remate con la cabeza de Isaac recordando y emulando a Henrik Larsson. Se quedó sin remate entre los tres palos el Getafe en los primeros 45 minutos. Primeros minutos para Modivo Sañan. Después de defender la camiseta del Mirandés. Cedió por la Real Sociedad. El más listo, Miquel Merino, aprovechando el tremendo centro de Miquel Oyarzabal. No llegan a la marca David Timor ni tampoco Matías Olivera. Lo aprovecha de forma genial Miquel Merino. Y aquí error de Echeita. La conducción de Portu. Picadita. Gol de Crack por encima de David Soria. Golazo de Cristian Portugués Manzanera. Sangre muy fría. Auténtico golazo y la victoria para los de Immanuel Alguacil por tres goles a cero.